Y estaba el negrito Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Gritaba el negrito, fumaba tabaco Gritaba el negrito, negrito cumbacú Me dijo Lucía, me dijo Lucía Pero me dijo Lucía que ese negrito la arrebataba Y las serenatas, ay, que le hacía Eran de puros violines cuando el negrito fumaba Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Gritaba el negrito, fumaba tabaco Gritaba el negrito, negrito cumbacú Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Y esa historia que yo te cuento Mira que es la realidad y es el negrito Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Un negrito que fuma tabaco Y le canta de madrugada a su Lucía Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Ay, Lucía, que yo te quiero y te canto para bailarte Hacia el negrito Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Negrito cumbacumbá, ay, negrito mira bonito Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Cantaba bien bonito y bailaba bien sabroso Y le canta de madrugada a su Lucía Negrito cumbacumbá, negrito cumbacumbá Y el negro bailaba bueno Cantaba que por la madrugada Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz